Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alfonso Mendoza Campo. Yo soy el representante legal de la Asociación de Carperos del Plan de Compensación, ADCON. Nosotros venimos favorecidos con una sentencia del 2015, la sentencia T606, donde una cooperación alemana, la KFW, asociados con parques nacionales, fuimos favorecidos siete pescadores, el cual desempeñamos la actividad de pesca de chinchorro, una pesca de arrastre que duramos más de 30 años aproximadamente. ¿Qué nos dieron estas entidades? Primero que todo, la cooperación alemana, la KFW, nos dio todos los implementos, como varillas, carpas, sillas, uniformes, todo lo que necesita para prestar un buen servicio de carperos. Parques nos dio el permiso para volar en esta área de parques, orientación. CREATA nos dieron toda la información, los cursos para atender bien, cursos de atención al turista, atención al cliente, todos esos cursos que necesitan para prestar un buen servicio. Muy contentos con esta actividad, el cambio de vida ha sido un 200% para decirlo, porque nos ha ido muy bien, tanto económicamente como físicamente. ¿Qué más le podría decir? A nivel de que nuestros hijos tienen mejor vida, incluso nosotros también tenemos mejor calidad de vida, y contentos invitándoles a todos los visitantes a esta hermosa playa. Estamos en la primera área del Parque Nacional Natural Tailona, la playa más cercana. Los invitamos a este paraíso que nos visite, ahora que estamos más organizados. Así que, bendiciones para todos. ¿La contribución ambiental también desde ustedes a todo este proceso? Sí, claro, claro. Estamos comprometidos, nosotros hemos comprometido, hicimos unos compromisos con parques nacionales de construir, de conservar, de preservar el medio ambiente, y enseñarle a los turistas que cuiden este ecosistema, porque es lo que tenemos y esta es la herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Entonces, invitándoles a que sigamos protegiendo y cuidando el medio ambiente, que es lo que le podemos dejar de herencia a nuestros hijos.